El libro de Ruth, capítulo 4 Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el Redentor de la familia que Boaz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Boaz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al Redentor de la familia, Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Limelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo porque, después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, Muy bien, yo la redimo. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra porque esto pondría en peligro mi propia herencia. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, Compra tú la tierra. Entonces, Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces, los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, Somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces, Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. ¡Nuevamente un hijo! Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nahazón. Nahazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!